Hola desconocidos de Youtube, soy el Tunas del Camp Zorritas y ya estamos de nuevo aquí en Dragon Ball FighterZ y estamos en el capítulo 6 mapa 12 violencia renovada número 16 abraza la muerte, recordemos que 21 es la mami de 16 y lo acaba de asesinar, después se dividió ya tenemos a 21 en el equipo, a 21 buena como lo dice ahí en el nombre y a 18, quiero suponer que a partir de aquí es cuando vamos a ir consiguiendo aliados en la historia y pues tenemos que supongo que detener a 21 mala, así que vamos a planear la ruta que va a ser Krillin, Vegeta, Nappa, Torneo de Artes Marciales, Tenshinhan, Pitkoro y Gohan, y ya saben primera pelea entra el Kid Buu que como les dije al parecer ya va a estar saliendo en todos los niveles también entra y pues la pelea de jefe o cualquier otra con cinemática, que yo supongo que va a haber cinemáticas porque ahora ya tenemos a 21 y ya saben que suelen verse las interacciones entre los personajes, no tenemos eventos de vinculación todavía, supongo que nivel 35 nos van a dar una de 18, entonces vamos contra Krillin. ahora sí, de mínimo me sirve que estén tan débiles, espelmenzos porque... ahora sí, de mínimo me sirve que estén tan débiles, espelmenzos porque... nada más porque tengo... nada más porque tengo débil a esta, 21 a ver hacia atrás bien, si se puede bien, muy bien y tengo el Kamehameha y el... ah, tengo que... esa mera ¡Penis! todo por estar probando siempre me pasa eso ¡Penis! 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 ¿Qué crees que era el Sparking?! ¿Eh? ¡No! Creo que accidentalmente hice una Waz-A-Race Yo traí el Spartan para recuperar vida Insisto que eso de bonificación de experiencia sube una miseria Voy a dejar en segundo a esta 21 Porque 10 Espérate Iba otra vez a hacer drama por Diviséis, pero bueno, ya Vamos al corte Ya saben, regresamos en Cinemática o Pelea de Jefe O Keep World Ahorita nos vemos Oh, Cinemática Esto sí entra ¿Esto es Frieza? Es como un crón ¿Esto es el 18? ¿Esto es lo que hiciste? ¿Esto es un crón de Frieza? ¿Esto es? ¡Suscríbete al canal! 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 No le hizo nada. ¿Serán los clones? Gracias por ver el video. 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 Llega el barrio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No puede. ¡Ah, sí! Es la teletransportación. De que no sabías cómo funciona. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Penis! ¡Penis! Pero si sería preocupante. ¡Penis! 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 Ya comprobamos que en la historia Klein es la voz de la razón, así que... ¡Penis! Creo que eso era lógico desde el inicio. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. 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 Puede sonar mejor rosado o algo así. Y el jefe del equipo, el lobo solitario Yamcha del desierto. Cuando la luz de las estrellas llena mi corazón. Vamos a solturnos los atos con el todopoderoso Yamcha. Lobo solitario Yamcha del desierto. Apenas se pasó del otro lado. ¡Ah, no lo alcanzó! Y, adiós Ginyu. Vamos a hacerle el triple a Picoro. Vamos. 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 Y vamos, bonus. ¿Qué demonios yo no quería hacer eso? Van varias veces que me sale eso sin querer. Ah, quería quitarle su podercillo. ¿Qué demonios yo no quería hacer eso? Ay, son de bien roteño. ¡Venis! ¡Venis! Vamos. Bien. Y tenemos Dayoken. Hubiera preferido... ¡Venis! ¡Se levantó de volada! No lo puedo contar. ¿Va a seguir haciendo eso? Bueno. Recuperé algo de vida. Ahora vamos a intentar Surtirnoslo Es decir, tiene que dar Y ese también Bien Vieron ya, nada más apareció Yamcha y ya Ah, se subió un buen Casi sube de nivel Bueno, supongo que va a haber Más cinemáticas, también falta la interacción Entre 21 y Yamcha Así que, ahí apareció un crawling Bueno, ya Este, si hay cinemática la dejamos Si no, nos vemos Hasta la pelea de jefe O kit boom Y llegamos, si apareció Un kit boom Con nivel 40, al final no de buen nivel Y después de esto vamos Con la batalla de jefe A ver cuánto daño nos hace Pero no va a poder contra el poderoso Lobo solitario Yamcha del desierto Penes, 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 penes Penes Se está presionando un buen No importa, no importa Penes Olvídenlo, a lo mejor sí importa Ahí está, todo bien De los penes 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 Dale, dale, dale Si, le dio Lo hice nada para recuperar vida Aunque sea por la cinemática y todo eso Pero Hace un buen de daño Me bajó un restísimo Con su Especial Voy a hacer un cortecito aquí Porque Creo que ya les había comentado antes Que mi capturadora solo Puede grabar una hora continua Y después tengo que iniciar una nueva grabación Y estamos en 55 Así que voy a detenerla Y Volvemos desde aquí Y ya estamos de regreso Vamos contra el equipo de Cell Cell, Goku y Gohan En nivel 37 los 3 Jamshel 38 Majinbo 37 Y 21 35 No tenemos nuevos eventos de vinculación Hasta el nivel 40 yo supongo De verdad no nos dieron de De 21 Y eso que estamos vinculados supuestamente Pero bueno Vamos y vemos la cinemática Y dejamos el capítulo por ahí Quién sabe de cuánto vaya a terminar este video Vamos 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 a sorternos a Cell Lo más rápido posible No le dio Vamos Bien, bien, bien ¿Está bien? No te mueres Maldito Cell Y para que se muere con un puñetacito rancio El otro es Gohan Así que vamos a gastar el combo chido con él O sea con Goku Y no le hice ni No le hice ni la mitad de vida en daño No me desespera que hagan eso Creo que ya lo he dicho muchas veces Pero eso de ¿Gulpe especial? Como me cae gordo Como me cae gordo Que se cubran de todo Es que ya ven que yo casi Prácticamente no me cubro y Y si no es en combo Es muy raro que haga un especial Aunque sean combos básicos Pero aunque sea Que sería chido Venles, me equivoqué Quería tener a Majinpo en la pelea Oh, tenemos un Dayoken Ay, ahora sí lo quería hacer Y no me salió cuando debía Ya está Y vamos a la cinemática Arco del androide 21 Capítulo 8 Encuentro número 21 Ya no alcancé a leer lo demás Me estaba rascando ¿Qué pasa? No, yo no puedo No antes de que te soltamos No antes de que te soltamos ¿Qué? Los crones están en ese lugar. Los árboles son muy bien. Probablemente el 21 de los árboles está en el lugar. Si es así. Si te encuentras en el siguiente lugar. Estas son muy malos. Lo que quieres, ¿no? Nosotros también tenemos que ir más rápido. No es así. No es así. pero el juego sería demasiado corto pero el juego es muy alto ahora no se puede destruir somos 39.710 contra 1 lo que no sabemos todavía es donde está Freezer, Nappa y Ginyu Ah, nada más serán ellos, Freezer, Nappa, Ginyu... Sí, porque a Cell ya se lo comieron. Ah... Por lo tanto... Nosotros, por lo tanto, vamos a ir a matar a Kroon. Así es. Pero si no, yo... ¿Qué? No, no hay nada. Se está planteando el tener que comérselos a ellos. Aunque bueno, en su situación, pues es entendible. Bueno... Ya saben... Aquí se acaba este capítulo. Y vamos a irlo dejando por aquí. Ya saben que soy el Tunas del Teanzorritas. Eso va a ser todo por hoy. Gracias por ver y... Ahí se ven. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!